A veces se nos van las cabras al monte, somos humanos, nos salimos del guacal a veces y las regamos, ¿verdad? Yo obviamente si yo hubiera hecho algo, pues yo, yo hablo por mí, ojo, no estoy hablando por nadie más, yo pido una disculpa, ¿no? O me voy y no contesto, porque si hay a veces preguntas incómodas, que a lo mejor para ustedes no son incómodas, pero yo sé que ustedes los periodistas tienen que hacer preguntas a veces incómodas, porque ese es su trabajo. Tú me preguntas algo que no me gusta, gracias, a chao, adiós, hago mi salida triunfal, chao, así, te recuerdo el 10 de mayo, chao, ¿no? Pero bueno, todos los artistas reaccionamos de diferente manera. Como celebridad, como ser humano, como persona, no, o sea, de esto vinimos a este mundo, a tratar de manejar tus emociones, tus impulsos, tus arrebatos, tus enojos, tu ira, tu agresividad, o sea, no, no manches, tienes más de 50 años y la agresividad te controla a ti, ¿no? O sea, te hizo enojar el periodista, puede ser, porque ustedes también son, son tremendos luego, ¿no? Pero dices, te controlas y lo manejas, ¿cómo? Frente a la cámara. No sé qué le preguntó el periodista, pero lo que haya sido que le haya preguntado el periodista, ningún actor, ninguna persona debe de actuar de esa forma, ¿no? Ante todo, pues digo, controlarte, y si te molestó tanto aquello, te quedas callado y te vas. Sí, sí lo conozco, sí somos amigos, pero eso me parece indefendible, yo creo que no puedes de ninguna manera llegar con una actitud majadera con ningún tipo de persona, y menos con un reportero que estaba cumpliendo con su trabajo, se me parece, me parece muy feo, pero tienes que tener educación y decir, si no quieres hablar de un tema, decir, ¿saben qué, muchachos? No quiero hablar, y si lo tienes que repetir 20 veces, repetirlo, pero yo darte un golpe, me parece fuera de control, yo creo que violencia llama violencia, y aquí si no puedo de ninguna manera poner una mano y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que entender, no, yo no entiendo, no entiendo que alguien pueda golpear a una persona, pero una pregunta que si no la quieres contestar, pues usa la cabeza, y puedes contestar exactamente igual y decir, ¿sabes qué? No se me pega la gana hablar, no quiero hablar. ¿Consideras que Eduardo debería de pedir disculpas al reportero? Yo creo que debería de tener una disculpa pública a él, y decirle, ¿sabes qué, discúlpame? Tuve un exabrupto que de todas maneras, para mí no es nada más la disculpa, es el acto. Dime, Maluma. Felicitaciones, esa noticia te quedó muy buena. Es que casi todos están de acuerdo, ¿no? Nos estamos mintiendo aquí, casi todo el mundo está en contra, tú y Eduardo, tenés que rectificar rápido. ¡Gracias!